hola a todos soy adela de cupones para comida les voy a mostrar lo que fui a comprar a walgreen fui a tres diferentes tiendas y hice diez transacciones ok compré siete paquetes de agua éstas salen a 1.99 cada una al final a 1.99 como tenía varias catalinas aproveché a comprar varias aguas ok y para que le salgan a 1.99 tienen que usar este cupón que está aquí de 1.99 porque en el solo escaneando la tarjetita le va a salir a 2.49 necesitan escanear el cupón que está en este librito ok y también aproveché a comprarme los jaboncitos estos lizol estos me gustan mucho porque son en líquido sólo sale la espumita estos me encantan bastante ok estos en mi tienda están a 3.49 a 3.29 perdón y el otro se lo dan a mitad de precio y en la compra de dos le dan 750 puntos y para este usé un cupón de 2 dólares off se los voy a enseñar aquí está ahorita se los enseño este cupón este es en anichulisol product es de 2 dólares off y ese cupón lo pueden encontrar en este librito de col en flu ahí está ese cupón disponible así es que estos me salieron completamente gratis porque como había comprado esta medicina ésta está como ustedes saben está 10 dólares y le imprime 10 dólares para atrás les sale completamente gratis y de estos sólo los compré tres de las maquinas que están atrás estas están a 9.99 y le dan dos mil puntos por la compra de una y compré seis porque éste quería hacer puntos para mi tarjeta así es que agarre 6 y ese cupón lo pueden encontrar en este librito de los diabéticos ahí está este cupón disponible para que le salga completamente gratis ahorita se los voy a mostrar aquí está el cupón es de 10 dólares off por la compra de la maquina y le van a dar 2.000 en puntos luego compré los éstas las las pasaje está este cada botecito de éstos está a 2 dólares con 49 compré bastantes botecitos compré a varios porque a mi niño le encantan para éste no tenía cupón y para éste si vino un cupón en la compra de dos un dólar off y éstos también están a 2.49 ok también compré estas cremas para afeitar éstas están a a 2.47 parece 2.57 cada una y usé el cupón que había printeado del bogo en la compra de una el otro me lo regalaba y por cada uno le estaban dando 500 puntos parece que era le daban puntos por éstas y que me dieron puntos por por cada botecito ok y aproveché y compré también los éstos los john frida me encantó ésta fue la transacción que mucho me gustó de estos champús porque éstos están compra uno y el otro es gratis y en la compra de dos le le dan tres mil en puntos y también tenía un pilis pegado de cinco dólares y ahí lo usé así es que ésto me encantó bastante porque me salieron completamente gratis al final ok y me salieron dando puntos también también para para los filis que usé compré estos chicles valen 99 centavos me compré éste también que vale 10 centavos y compré otro sneaker que no lo tengo aquí disponible porque mis niños se los se los se lo comieron y aquí están mire nomás les voy a enseñar los recibos así porque realmente no les sabría decir cada cosa verdad pero aquí está todo lo que me iban cobrando en la primera transacción si pagué 9 dólares con 70 y me dieron 100 en puntos ok eso fue lo que me dieron 100 en puntos y yo creo que éste es el de la el de ésta de la crema de afectar creo que fue el que me quitaron el cupón ese de todos dólares con 33 con 36 centavos ok y me dieron 100 en puntos y con 500 puntos por cada botecito y aquí estaban mis puntos que me agregaron luego le voy a enseñar el segundo recibo ok creo que es éste es la de las pasas las pasas y a los john frida agarre dos paquetes de agua y agarre dos botecitos de de las pasas esas y compré dos los dos botecitos esos de john frida que valen 6 49 y pagué de mi bolsa 62 centavos y me dieron 3000 en puntos por los john frida y lo que me gustó de éste que si compra éste el otro se lo regala da cuenta que me salieron los dos regalados esto me encantó bastante luego compré a otra maquinita ahí no pagué nada me dieron está aquí no dice dónde me dieron mis puntos pero supuestamente tienen que haberme dado puntos pero si le agregan a dos mil puntos en su tarjeta ok luego como señales el otro aquí compré otra maquinita otras pasas otros tres botecitos de pasas ahí me dieron mil en puntos ahí compré dos botecitos esos de crema de afeitar no quiero hacer un poco largo este vídeo lo quiero hacer rápido ahí me dieron mis mis mil puntos y pague tres centavos ahí aquí pague cinco dólares con noventa y uno el agua los lisoles y otra maquinita y me dieron setecientos cincuenta puntos ok aquí está el otro recibo compré tres maquinitas aquí y no pagué nada me dieron cuatro cuatro mil en puntos aquí está mira me dieron cuatro mil en puntos y esta es la última ok pagué la maquinita pagué dos maquinitas me dieron cuatro mil en puntos pagué una paquete de agua pagué un dólar con noventa y ocho aquí me compré a otras dos maquinitas no pagué nada y me dieron cuatro mil en puntos aquí compré las otras cosas ahí está todo lo que me cobraron ahí está mis cupones me dieron mil quinientos puntos pagué dos dólares con 43 por todo lo que ustedes ven ahí yo gasté alrededor de 20 dólares por lo que yo gasté pero tengo en mi tarjeta en puntos como 30 dólares me puse a hacer puntos esta semana hice como 30 dólares en puros puntos y pagué de mi bolsa alrededor de 20 dólares bueno esa fue la transacción de walgreens chequen esto estos están muy buenos porque compra uno y el otro se lo regalan y tienen pilis también así es que les sale completamente gratis bueno mis amigas yo soy adela de cupones para comida hasta luego